No quiero decirme nada, porque me voy a insultar mucho, sino... ¿De narco? Puede ser, puede ser. Y volvió él, volvió a ser supremo. Volvió a ser supremo, ¿verdad? Antes estaba el Cercito Supremo. Para usted lo bautizó Cercito Supremo, yo dije que era fachero, nada más. Acabo de bautizar Cercito Supremo. Claro, volvió. Tenemos a todos ahí atrás, como siempre. Volvimos al estudio, no hay nadie ahora atrás nuestro. No. Antes estaba lleno de gente. Ahora ya no hay gente en frente. Pasamos muy lindo, ¿no? Vino el presidente, vino pila de gente a jugar. Nos aplaudían todo lo que decían. Nos aplaudían. Yo empezaba un cantito y la gente lo seguía. Eso me emocionaba. Claro, claro, exactamente. Tengo que dejar de mirar el monitor, es verdad. Ya me lo dijeron mil veces. Claro, sí, sí. Tiene que mirar las cámaras. Estamos llenos de cámaras. Y para eso tenemos una invitada especial. Porque hablando de cámaras, capaz que... Es verdad. Hay una cosa que nos falta. La única cosa que falta en Autónoma es este rubro. Ah, usted dice maquillaje. La presentamos a ella. Pata, bienvenida. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Bien, por suerte. Contenta de la invitación que me dieron. Gracias. Y de poder compartir con nosotros. ¿No estás con los dos patitos, Sol? No, no tengo igual, pero no me lo sé lo que... No, no, no. Sí, fue tendencia los patitos. La tendencia, ¿no? Exactamente. Para mí fue como la moda de la semana. Ahí va. Sí, sí. Pero aparte vos tenías dos patitos. Tenía dos patitos. Al principio eran comunes, después tenían lentes de sol y auricular. Ah, los fuiste tuñando. Sí, y el último día tenían una cresta verde flúor y lentecitos. Tendencia, tenías, tenías todos los patitos. Me gustó. Ah, la verdad que estuvo... ¿Cómo pasaste la primera semana cerveza? Sé que estabas laburando también. Sí, estuve trabajando como maquilladora para otro canal y tuve el placer de estar al lado de ustedes. Otro canal. No decimos. No, no le digamos, por las dudas. Claro, no decimos, pero... El placer de tenerla, claro, la producción al lado de la de ustedes y fue excelente porque verlos ahí me daban ganas de jugar todo el tiempo y en la comisión me iba a jugar. Claro, claro, claro. Esto es lo que hace autónoma. Lo que hace autónoma es eso. Es estar de joda. No trabajar. No, pero bueno, yo estuve hablando contigo, vos tenés un emprendimiento en realidad. Porque en las redes tenés una cuenta de Instagram que me dijo que la tenía muy activa en un momento. Y te dije, bueno, vamos a invitarla para que active sus redes. Exactamente. Casi me mata cuando le conté que la tengo hace como 8 años con 180 y pocos seguidores. Y nada, y no mueve mucho. Y no, claro, no lo usaba directamente. A eso le hace mal. Le hace mal. No le gusta. Bueno, por eso ahora sí les cuento para que me puedan seguir. Es Pata Makeup. Mi rubro es ser maquilladora. Soy maquilladora artístico, social, profesional, para cumpleaños de 15, casamientos. Ahí va. También para lo que es la tele y filmaciones, que los varones se maquillan mucho quitándole el brillo. Estás tirando indirectas a nosotros. Nos tenemos que maquillar, la verdad que sí. Y en carnaval hace años que maquillo y después decidí profesionalizarlo haciendo maquillaje social. Y ahora lo que hago es como una fusión de las dos cosas. O sea, puede ser como un look tranqui que te maquille. Claro. Pero también puede ser un look tranqui, pero con toda la onda. Mirá, mirá. Es un tipo único. Pero ahora como que está también más de moda el tema ese de poder maquillar. O los hombres más bien vistos del tema maquillaje. Capaz que antes no. En la tele se maquillaban siempre. Sí, yo la única vez, una experiencia tuve que fue que me pusieron como base que te pone eso. Ajá, una base. Eso fue lo único que una vez cuando fui en programa de televisión me dijeron, yo no me quiero maquillar. Me dijeron, no, no, te tenemos que poner. Y me pusieron eso y después vi que hay como ese maquillaje para el 4K, como la alta definición. Ah, 4K, sí. Sí, como que tiene un maquillaje especial porque dice que se ven más las arrugas o los detalles. Exacto, para los hombres es necesario cuando están tras la cámara, o sea, adelante de la cámara. Es más por la luz, ¿no? Es por la luz y es porque puede ser que quedes como todo blanco. Entonces lo que hacemos para este tipo de maquillajes en los varones no es lookear los ojos y eso. Eso ya es como mucho más artístico. Lo que hacemos es colocar bases, iluminador y después sellamos con polvo compacto. y colocamos todo lo que es el contorno que es donde te da la forma, ¿viste? Colocamos, ya tiene un tips. Claro. Oscurito acá y clarito acá, oscurito acá y va. Piques para maquillaje. ¿Donde va la sombra va oscurito? Claro, vos tenés que ponerte, iluminarte acá es como blanquito, ¿viste? Sí, sí, sí. La paleta de color la más clarita es como un triángulo que se usa ahí por fuera de la ojera. Porque si lo colocás sobre la ojera lo que haces es remarcarla más. Entonces, atención, lo que hacemos es agrandamos un poquito en triángulo y esta parte de acá, ¿sí? Que ilumina. Y después colocamos oscurito, oscurito, oscurito acá y acá. Y acá también. Y bueno, y ahí después, y todo en el borde de la cara y esta parte de acá para dejarnos como... Claro. ¿Así? Sí, sí, sí. Y claro, y todo eso difuminado claramente. Sí, sí. Y el polvo compacto, que es lo que es ella, tiene algo especial, una magia para que realmente quede seco. Claro. Y eso es lo que tienes, que las luces de las cámaras no te hacen transpirar tanto y se mantiene en tu rasgo perfecto y evitas todo lo que es el brillo de la cámara. Claro. Quítas brillo. Yo soy de transpirar mucho, así que espero que eso no me haga transpirar. No, a mí me pusieron... No, claro, eso no te hace tampoco. A mí me pusieron esa vez, eso fue como que me pusieron y tal, salí al aire y fue raro porque me sentía... No, pero te tenemos que poner por el tema de las luces y tal, y como que acepté. Claro, es un maquillaje que se nota, pero no se nota. Claro. Pero, ¿te referís a maquillaje social? ¿A qué te referís? ¿A salir de joda? Sociales, claro, a lo que vos quieras, si querés ir al cine, si querés ir a la casa de una amiga, lo que es, claro, lo que es. Para el maquillaje que sea, social a un cumpleaños de 15, a un casamiento, o capaz que... También va a eso. Claro, dentro de lo social, de lo urbano, a lo que vos quieras. Claro. Y otra cosa, ¿es mito, o es verdad, de eso de que dormirse con el maquillaje es malo y es mala suerte? ¿Mala suerte? Las dos cosas. Además, la suerte no sabía, pero ¿qué te hace mal? Sí, porque en realidad lo que te hace el maquillaje es que te tapa todos los poros y no deja que tu piel respire. Entonces, lo ideal es poder quitarse todo el maquillaje y lo ideal es todos los días hacerse una limpieza de cutis con diferentes productos que no todos lo hacemos. No, vamos a hacer la pregunta esa, ¿cuál es tu skin de cara? Es tu skin care. Sí. ¿Tenés skin care? ¿Tenés? No, en realidad como así, fija, no, pero tengo una de Gel and Beauty, que la uso mucho, que es del Free Shop, que está buenísima. No, pero a mí lo que me ha pasado con eso, yo usé la máscara, la que es como una máscara negra, esa para sacarse y es horrible, pero está buena. Para quitarse los puntitos. Sí, la usé una vez y está buena. Pero también como que se está viendo mucho más eso en la gente ahora más públicamente de que hay más tratamiento como para la cara o más visible o tema maquillaje que capaz que antes no sabía tanto o sabía solo capaz que en las mujeres, ¿no? Tengo un montón de amigas que me dicen, ay no, probé con el agua de rosas y después me estoy colocando ácido hialurónico, viste, que es como el serum en la parte de las ojeras y las arrugas y claro, la diferencia se nota. Yo no soy muy cosmética, o sea, cosmética en el sentido de los productos de crema y de cuidados de la piel. Soy más de lo natural, pero en realidad, claro, de la estética para momentos puntuales. Y con el tema del maquillaje, viste que ahora también está eso del tema de los productos veganos o no testeados en animales, ¿cómo lo ves eso? ¿Cómo lo manejás? Y yo en realidad, eso lo cuento un montón de veces en diferentes situaciones, a mí eso como que no me influye mucho en mí, yo lo que busco es no es la marca, sino la calidad de ese producto. ¿Puede haber una marca X? ¿Nombre la marca? No, no, por favor, no porque no tenemos publicidad. Puede haber una marca particular que tiene un labial tremendo, súper lindo, pero en bases no. Y lo mismo al revés, o por ahí un delineador de otra marca, que el líquido como fibrita está buenísimo, pero el de lápiz no. Entonces es como el producto particular de cualquier marca. Tengo productos de más de 1.200 pesos chiquititos y productos de 600 grandotes. Es como... Claro, claro. Claro, no, está bueno eso que decís porque, viste, que ahora con el tema de esto que hay productos que son para personas veganas o que no están testeados en animales, que está muy de moda ahora. Pila de gente busca esos productos cuando... Los busca específicamente. Claro. Exactamente. Pero son igual, o sea, ¿funcionan igual? Sí, hay muchos que sí. Ah, bien, bien. Hay muchos que sí. No se nota la diferencia, ¿no? No, el tema, capaz que vamos a lo técnico, porque capaz que, yo no veo la diferencia, veo que el producto puede ser no testeado. Al saberlo colocar, o sea, al colocarlo de la manera correcta y usando cosas, o sea, en el orden correcto y productos que sean adecuados, pueden ser no testeados en animales, veganos, hay otros que son sin agua, no sé, con un montón de cosas que están buenísimas. Si lo sabés colocar bien y el producto está bueno, está de mal, porque... Que sí. O que no tiene nada animal, ¿viste? Esos están geniales. Como siempre, lo importante es el mago, no la varita. Exactamente, exactamente. Bueno, y estuviste en la semana cerveza para un X canal, pero ¿puedes escuchar algún show? ¿Te interesaba algún show? Sí, sí. Estaba cerca de los shows, ahí va. Sí, cerquita, cerquita, y como pude maquillar a Flor Sosa, adentro... Ah, ahí va, para contarnos, maquillaste a Flor Sosa. Maquillé a Flor Sosa. Cantante de Paisandú. De Paisandú, una divina, excelente, si estás mirando a Flor, un abrazote. Maravillosa mujer. Y encima, excelente artista. La pude maquillar y ella tenía como un make-up muy particular, y yo no había hablado con ella, le digo, che, mirá que estoy a las órdenes, yo modificaría, y aparte le dije, nada de una, yo modificaría algunas cositas, y al mes me escribió, mirá, me dice, canto acá, ¿te animás? Reci, y tal, y quedó chocha, yo también quedé chocha, aparte tiene una cara que está hermosísima para maquillar. Pero ¿era la primera vez que maquillabas a una persona que sale arriba al escenario, un artista? No, 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 ya sé. Yo desde el 2008 quedando en la vuelta maquillando, el año pasado me tocó maquillar en el anfiteatro un montón de artistas. Ahí va, ¿quién fue el más grosso o más... A ver si puede nombrar a alguno. A alguno que digas, pa, no pensé llegar a maquillar a él. Ah, no sé, me estás matando ahora, pero he maquillado bandas de rock, ponele a varones, ¿viste? Pero acá de locales. Ahí va. Agustina Pire la he maquillado un montón de divina. Sí, pero bueno que también y ahora en este momento estoy un poco nerviosa y no me estaría acordando. Claro, pero ¿cómo es ese momento? Porque me imagino que tenés un tiempo determinado, el artista tiene que salir, está nervioso también porque va a cantar y vos estás ahí en la cara y tiene que estar quieto y es como un caos, no sé. Sí, y viene alguien y le hable y vos tenés que seguir igual porque está. Mirá que tenés un minuto para salir. Sí, tal cual. Bueno, una de las características, ya aprovecho a contarla, de mi maquillaje es la durabilidad que tiene, pero más que nada la rapidez. Yo te puedo maquillar para un casamiento, si sos la madre del que se casa, por ejemplo, o si sos la misma de la persona que se casa, te puedo maquillar en 35 minutos 40, un tremendo make up. Y cuando hago cosas rapiditas y más sencillas, te maquillo en 15. Claro. Entonces, claro, con todo, ¿no? Con contorno, ojo, labio, ceja, pestaña, claro. Entonces, eso a mí no me complica mucho. Yo siempre voy con tiempo, con 50 minutos por lo menos, coordinado previo, y ahí voy, chileando. Así que tú pudiste estar de ese lado. Ahí va, y al estar de ese lado pude entrar y entré a ver. En Tambiónica, Babasónicos, Tours, Guazones, a Juan Mandiberri, a Juan Agustín Brito, que estuvo divino cantando con Nelcy Falco. Sí, 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 sos más rockera. Me gusta más ese palo. Bueno, hablando de eso, ahora dentro de un rato vamos a tener, el otro día tuvimos en el set de Autónoma TV, tuvimos a una invitada que fue la que trajo un cuadro así, que dijo, yo se lo voy a entregar a Chano. Y yo le dije, pero ¿cómo vas a hacer? Porque tirarle cartulinas o banderas puede ser, tirarle un cuadro. Un cuadro, cuadro. Claro, es como un atentado más o menos, matás a alguien. Y ella se acercó, en ese momento, sé que en un momento Chano se acercó ahí a la gente y entre muchas que se colaron, que una fue la tía de Tomás, que le mandó muchos saludos vengo prácticamente a jugar, si no vengo a mostrar este cuadro que le hice a Chano. Y me dijo, de alguna manera se lo voy a entregar. Y claro, uno veía toda la seguridad que había, todo el despliegue que había, la cantidad de gente que había y decía, bueno, ojalá se lo pueda entregar, pero lo veía muy difícil. Y sin embargo, se lo entregó. Y otro que también se hizo viral, precandidato del Partido Colorado, que estuvo ese día, fue Andrés Ojeda, que le entregó una camiseta de Luis Suárez. ¿Virá? La camiseta de Luis Suárez se la entregó a él. Así que una forma de hacer política... Ah, ¿la que se pone después? Claro, la que se pone. Andrés Ojeda estaba en el palco, como digamos en la parte del palco, que había venido invitado. Y me enteré por los videos, porque claro, la gente lo ve después con una camiseta de Luis Suárez que alguien se la da. Y Andrés Ojeda, precandidato al Partido Colorado, es el que le tira la camiseta. Muy bien. Así que, y aparte la de Luis Suárez. Nada más ni menos que la de Luis Suárez. La 9, o sea... Se tiene que empezar a hablar de Darwin. Yo amo a Darwin. Bueno. Yo sé que vos no, pero bueno. Yo no dije que no la amo, pero... Igual, obviamente que Luis Suárez es histórico. Claro, pero... Pero... Le tiró la camiseta. Y para... Y de... Así que sos muy rockera, ¿no? No tanto, pero sí, sí, me gusta mucho. Pero de las bandas esas que me nombraste, ¿cuál era la que más esperabas? ¿O qué más te gustaba? Tan biónica fue la que más esperé. Sí, sí, tan biónica. Ah, la que más esperaban todos. Por algo se llenó así. Al estar ahí en el canal del lado de ustedes, yo maquillaba un ratito, tenía tiempo libre. Maquillaba otro ratito, tenía tiempo libre. Entonces, entré, estuve con mis amigos ahí, con Javito, ya le mando un beso. Y eran cuatro temas, y bajé para acomodar el que seguía, que subía al set. Y después volví a ver también el que. Entonces era como... Sí, sí. Un ratito, ¿viste? Un ratito y salía. Un ratito iba. Claro, un ratito y salía. Y la cantidad de gente fue hermoso. Sí, impresionante. O sea, mucha, mucha. No, no, tremendo. No, y aparte... Tuvimos que ponerlo al costado. Sí, nos tuvimos que ponerlo al costado porque era tanta la gente que había. Sí, sí. Y la pena fue que... Tambiónica vino en el 2015, acá, y para la producción, para la transmisión, perdón, en general dejó pasar tres temas o dos, no recuerdo bien. Esta vez, lamentablemente, no dejó pasar ninguno. Eso fue una pena porque estaría bueno que... Ah, en la transmisión. Claro, porque mucha gente podría ver, por lo menos, ver dos temas de Tambiónica. Como aquella vez, no sé cuál es el criterio que se usa de los artistas. Igual es un show parecido al que van a hacer en Antel Arena. Por ahí no lo quiero mostrar por eso. Seguramente supongo que será por eso porque la vez pasada, los dos primeros temas, yo me acuerdo que yo los vi por TV, los pasaron, que fue en el 2015, y en esta vez, que nosotros que estábamos ahí, nos dijeron, no, miren muchachos que hasta Turf vamos. El año que viene van a ser 10 años del 2015. Para que se den cuenta. Ya estamos bien. 10 años del 2015. Y aparte tengo una data muy importante de ella, que es amiga de alguien de la casa, alguien de nosotros. Sí, es verdad. Que nosotros, yo dije, nos están sacando a nuestros panelistas. Y no. Sí, sí, sí. Es amiga de Madi. Yo quería que estuviera hoy y que fuéramos cuatro, pero... Es amiga de Madi. Sí, Madi. Es divina, Madi. Es la mejor del mundo, sí. Madi divina, que hoy no pudo estar por temas personales, pero que te manda un saludo enorme y me dijo que es un placer que te tengamos acá. Ay, tesora, que encima de ser mi mejor amiga, ahora es mi profe también de natación. Ah, pa. Ah, guapa. Sí, sí. Porque acá es bien, pero no sabemos cómo es. En todos lados es excelente. Lo que hace, lo que se propone, lo hace tremendamente. Sí, sí. Es una genia. No, no, tremendo. Estuvo con nosotros acompañando la semana de la cerveza, el miércoles. Nos acompañó el miércoles. Y después también metimos noche, también gracias a ella le mandamos un saludo. Gracias a ella. Gracias a ella metimos noche, pasamos muy lindo. Gracias a ella. Y no cualquier noche también. No, no, cualquier noche. Yo no era muy de salir, pero bueno. Ah, no, no sos de salir. No, mucho no, pero apareció Madi y está. Ah, bueno. Me convenció, sí, sí. Por eso. Me convenció. No, vos sabés que en un momento estábamos haciendo el programa y yo veo que Madi estaba al lado. Digo, se nos están llevando mal. Sí, sí, se nos están llevando a otro canal. Viste que esto es televisión en mí y uno a veces, bueno, puede malinterpretar, ¿no? Pero, bien, aparte la tendencia de los dos patitos me encantó porque le da un estilo. Las tengo, me los veo. Ah, bueno, tiene los patitos. Lo que fue la tendencia. ¿Vos qué pensás que puede ser el año que viene la tendencia? Mirá, el año pasado eran los gorritos con cosas de aire que le van las orejas. Este año fueron los patitos. Más económico. Fueron los patitos y le mando un saludo a Nacho, mi amigo Churrero, que también fue Tom. Y los churros. Claro, los churros. Ah, ¿qué churros? Que se los perdió Fer porque el último día yo pasé por el set y los puede decir Toto. Y le digo, dame unos churros. ¿Son para vos? No, no. Le digo, para la gente de la producción que nos bancó la semana. Yo no voy a comer ninguno. Son todos para yo el supremo, dijimos. Claro, no. Para la gente de la producción y ahí Anthony y la gente de la producción comió churros. Con dulce de leche, el último día que estaba, viste, el día medio ameno. Sí, sí, estaba para comer churros con dulce de leche. Estaba para comer churros y ahí le dimos a ellos porque se los merecían. Aparte, el churrero, agradecido a la gente de que churro. El churrero. Miren lo que es eso. Ahí están los dos patitos. Ahí están los dos patitos. Ah, claro. Lo usás como dos coritas. Claro. Como vos pones. Es súper lindo. Y mirá, tienen auriculares y lentecitos. ¿Tantos días? No, no. Son lentes. Pará que yo aprovecho, les paso a mandarle nuestro... Están buenísimos, me encantan. Sí, sí, sí. Sí, súper lindos. Yo los puedo... Ya, yo se los regalé a mi hermana, a mi hermana y a mi prima, pero quería uno. Claro. A vos te usar estas cosas. En realidad yo arranqué comprándolos porque le quería regalar a mi hija al patito. Entonces, mirá mi amor qué digno que está. Intina, que ya sí está mirando. Mamá te mando un beso enorme. Ahí va. Intina se llama también. Intina. Intina, sí. Yo soy Inti. Inti también igual es unisex. Sí. Claro, es unisex. Pero lo feminizaste más. Intina. Sí, Intina. Claro, sí, yo conocí mujeres que se llaman Inti. Sí, sí. Y está. Aclaro que hay otro Inti Rodríguez porque el otro día me estaban llamando, me estaban buscando en un shopping en Montevideo y yo no estaba. Hay otros Inti Rodríguez en el mundo. Existen, existen. Existen, por favor. Que no parezca. Le estamos mandando ahora a Maru de Salto a ver si la tenemos por ahí en cualquier momento porque ella fue la que le entregó ese cuadro. La del cuadro, claro. Voy a aprovechar entonces, Inti, si me permitís, a decirles que entre mayo y junio voy a estar dando dos workshops. Opa. Uno de automaquillaje y el otro es de maquillaje artístico. ¿Cómo se dice? Centrado, y da gracias. Centrado en los diferentes rubros de carnaval. Ah. Y después que estoy de agenda abierta que se pueden comunicar al 09892-4272 o por Pata Makeup. Y si me dan like y me siguen ahí en Instagram, corazoncito para todos ustedes. Ahí va. Bien, bien. Hay que seguirla. Y está interesante. Estoy acá tratando con Maru que entre la fanática de panión acá. Seguramente mi hermana puede estar interesada en el de automaquillaje. Bueno. Ella es bailarina. La hermana de él es bailarina. Ah, qué bueno. Le gusta, no, pero ahora aprendió mucho a maquillarse y le gusta maquillarse y le está quedando cada vez mejor. Claro, está buenísimo. Y el agarrar tips y eso es un éxito. Y gracias a TikTok también pasan esas cosas. Es increíble lo que se aprende en TikTok. Está buenísimo. Está buenísimo. De todo además se aprende. Sí, está igual. Tremendo. ¿Usted la voz, a ver, hable? Oh. Ah, está mejor. Depende. ¿Pero a usted qué le pasó la semana? ¿Lo pasaron por arriba? Pasaron cosas. Salí todas las noches. No, no, no puedo. La vida me pasó por arriba. Sí, sí. La semana de la cerveza me pasó por arriba. Igual voy a agradecer a Autónoma de corazón por todo el despliegue que hizo. Mirá, ni me están enfocando. Por todo el despliegue que hizo la semana de la cerveza. No, pero no, en serio. Fue una locura. Los nueve días estar ahí. Sí. Que haya salido bien el programa. Yo voy a decir, hice la locura más grande que he hecho en un medio que es pisar a todos los medios con un celular para ver si se podía ver al presidente en vivo. Le ganaste un saludo al presidente con un celular. Sí. No, no, aparte estaban todos los medios y yo estaba ahí metido bien en el medio y la gente decía, ¿y este qué hace acá? Y yo tipo con el celular ahí a ver si se veía algo y la gente me miraba, obviamente. Sí, sí, sí. Canal 12, Canal 10, todos los medios convencionales. Sí, sí, vos te metiste ahí. Y después vino a saludar, obviamente tenía que pasar a saludar a nuestro set, que ahí la tenemos. Muy buenas. Maru, ¿cómo estás? Estamos en vivo, no sé si nos escuchás, te escuchamos, a ver. Sí, los escucho. Bien, bien, nos escuchamos. Buenas, estábamos hablando hace unos minutos de vos, estuviste con un cuadro que nos viniste a mostrar, sacó una bolsa de un cuadro y dijo, yo se lo voy a entregar a Chano y yo dije, pa, esto huela en el aire y no sé si llega, pero contanos cómo hiciste para llegar a entregarle eso, porque era mucha gente. Es que en un momento dije, el cuadro va a volar por el aire porque yo sé lo que quería hacer llegar como sea, entonces dije, bueno, no me va a quedar otra porque la seguridad estaba tremenda y no me dejaban para dárselo. En un momento, Bambi, o sea, mira, y yo le muestro el cuadro como señal de que tenía ese cuadro para él y él como se me da cuenta, yo le quería dar algo. Pero de seguridad, tipo, me voy a llamar, una de seguridad de Paisandú, ¿no? Era la seguridad de Paisandú. Sí, sí, claro. Estaba fuerte la seguridad de Paisandú. De la semana de la tarde. No, no, no se puede dar, no sé. Ay, por Dios, ¿cómo hago? O sea, qué botán. Esto, de justo, bueno, no se lo doy hoy y cuando se abrí, el arena se pide allá, ¿no? Este abrí acá afuera, no sé. O sea, se me ocurrió de todo, ¿no? ¿Qué botán? No, yo se lo voy a dar, porque decía, si me he quedado acá, que lo tenía ahí, no sé, a dos metros, el arena, digo, ¿cómo hago? Claro. Entonces dije, bueno, no me importa nada y se lo voy a dejar como sea. Y la verdad, o sea, tiene al pelo el nombre del programa, ¿no? Creo que se lo pude dar porque eso sí que nadie la había hecho. Gracias, gracias, gracias. Lo vio venir, muy bien. No, no, literal. Porque en un momento me acerco, y yo le dije, tipo, pero claro, no llegaba, porque al lado del estudio estaba como, así como para abajo, o hay como un pozo, no sé, que estaban camarógrafos, o todo. Bueno, si yo largo el cuadro, va a caer por ahí. Y había un chico alto, un chico alto, que estaba bien en frente del escenario, y él te ves y por vez, te esperaba, y me agarra el cuadro y se lo alcanza. Claro, y ahí justito. Claro, y ahí lo agarran. O sea, eso sí que nadie la vio venir porque, claro, la seguridad me estaba contra mí, porque veía que era yo, nunca pensó que no se iba a agarrar el cuadro y se lo iba a dar. Aparte me lo sacó en la mano y se lo dio, como decía. Muy bien. Te voy a llevar. Porque se dio, yo estaba re como, ay no, por favor. ¿Viste a Chano mirar el cuadro? ¿Eh? ¿Viste a Chano mirar el cuadro específicamente? Lo vi primero, porque el que agarra el cuadro no fue Chano, fue Cebi. Cebi se lo da a Chano después. Ahí va. Bien, bien, bien. Porque Cebi se da la foto y él agarra el cuadro y justo los cuatro y deja el cuadro en el piso. Yo dije, ay no, este lo voy a ir al cuadro. A mí quería morir. Y no, no, termina de sacar el cuadro y levanta el cuadro del piso. Y vos me lo da ahí. Qué emoción, ¿no? Me imagino. Sí. Y después encima de todo, o sea, miren, fue tipo redondito, ¿no? Porque encima de eso de que le fue al cuadro, después tipo Chano se va a la punta y le dice, ay no, y yo no sé cómo hice, porque yo estaba delante, cuando veo a Chano, llego y lo agarro. Le di un abrazo a Chano, tipo, a ver qué, el chano, todo, 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 cosas. No sé cómo pude hacer, pero en un segundo le dije tantas cosas, tipo. No, 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 fue. ¿Sabés por qué te pasó eso? ¿Sabés por qué te pasó eso, Maru? Porque saliste, antes de entrar a Chano, ¿dónde estuviste? En el set de televisión de Autónoma TV. Por eso te pasan esas cosas. Te bendecimos. Claro. Creo que Chano nos estaría mirando, capaz. Sí, sí, sí. Y dijo, ella tiene un cuadro. Claro. Exacto. Y ahora vas el 13 al Antel, ¿no? Antel Arena, ¿no? El 13. Sí, además que al otro día es mi cumple, entonces, bueno, un regalo de cumple. Claro. Qué gran festejo. Sí, sí, la verdad, muy buen festejo. Espero que cante feliz cumpleaños como cantó Maxi de la Cruz el otro día en el anfiteatro. Ah, sí, es verdad. Le cantó a todos. Pero bueno, bien, bien. ¿Qué entrada tenés en Antel Arena? ¿Estás ahí cerquita, no? Sí, 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 sí. La más cara. La más cara. Ah, bueno, bueno. Cerquita, cerquita. Sí, sí, sí. O sea, pero igual no garantizan nada de la fecha, porque en diciembre, en Punta del Este. Sí. Y yo, hasta que la VIP, dije, bueno, está, la VIP, debe estar más cerca que las demás, no sé. Claro. Y cuando llegamos, la VIP estaba, muchos de los que estaban en campo, o sea, digo, ¿cómo puede ser? O sea, saqué la entrada más cara y estoy más cerca, y una de la organización me dijo, tiene razón, obvio, me dijo, bueno, pero en un lado decía que quería estar más cerca. Claro, claro, es verdad, VIP no significa estar más cerca, sí, no, 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 eso es verdad. Claro, claro. Otra cosa, a Chano y lo seguimos de hace años, sabemos que Chano es gente, es que a Chano le gusta lo popular, Chano no le gusta esa cosa porque no, o sea, él siempre es como que siempre quiere estar del lado de la gente, hace un sacrificio para estar y todo eso, es como... Mirá, no, buenísimo, primero agradecerte por la buena onda, por prestarte a esto, yo medio que te escribí, ya nos habíamos conocido antes ahí, pero no sabía si ibas a aceptar, y bueno, la mejor para el 13, y ojalá lo puedas abrazar nuevamente, y no sé, capaz que, no sé si llevas alguna pancarta o algo, pero bueno, ojalá también puedas hacer llegar lo que lleves o que disfrutes el show al máximo. Bueno, muchas gracias, muchas gracias, la verdad, me voy a quedar con eso de ustedes, se pudo entregar porque nadie lo vio venir. Sí, sí, nadie lo vio venir, y fue gracias a nosotros, vamos a decirlo ya, para que quede. Claro, bueno, te despedimos, te agradecemos, y sé que estás en Salto, así que te mandamos un saludo a la gente de Salto, y gracias por la buena onda. Bueno, muchas gracias a ustedes, y bueno, estamos a las órdenes, después les sigo contando lo que quieran. Bueno, bueno, buenísimo, muchas gracias, nos vemos. Chao, gracias. Chao, nos vemos. No, no, tremendo, tremendo. ¿Qué te pareció? ¿Viste? No, increíble, una historia súper memorable. Sí, la verdad que sí. La verdad, entregarle un cuadro así, además el cuadro lo que era era muy hermoso, están, no sé si están nuestras historias. Sí, están nuestras historias destacadas, como todo lo que pasó en la Semana de Cerveza, están destacados, nadie lo vio venir. Aparte el cuadro de esos cuadros, ¿viste? Cuando uno hace cuadro familiar, con vidrio, marquitos, fotitos, todos detallados. Yo estaba pensando eso, porque la cola, yo recuerdo que fui a las 16.30, y la cola para verlos era... Ya era enorme. Nosotros llegamos a las 5, yo llegué a las 5, y mirá, te digo que me... ¿qué pasó? Yo el viernes no fui, pero supongo que había pasado lo mismo. El año pasado pasó solo con un artista, que fue la Joaquí, que yo ya a las 5 de la tarde estaba ahí en la televisión. Y te hago, y en la fila pasaba la cuadra, y ese día pasó lo mismo, dije, aparte pasó el museo, cosa que nunca veo que pase el museo de la fila. Claro, claro. Y pasó el museo, y era imponente cantidad de gente que había, y aparte era un día de calor, 30 grados. Sí, una chica se llegó a desmayar estando en la fila, porque la socorrieron enseguida, pero claro, le levantaron los pies, mucho calor, demasiado calor, poca hidratación también en la cola, y más todos los nervios que implica ir a ver... Y hay que agradecer que la Semana de la Cerveza es bastante cuidado, está lleno de espacios... Y aparte también, una de las cosas que creo que prácticamente no pasó, fue que hubo todo tipo de gente, diversidad de gente, de artistas, y toda la gente convivió con los artistas, y con los políticos también. Porque hubo diversidad de precandidatos, y nadie le dijo nada a nadie. Es verdad, muy pacífico, la verdad, muy lindo todo. Muy lindo, y aparte también saludar a toda la gente que hizo los operativos de seguridad, porque los artistas salen del show y tienen que salir por el predio, o sea... Tienen que salir literalmente por el predio, que está pegado a la gente, y que a veces eso es complejo. Y el otro día veía... Voy a contar una historia, una síntesis que vi de foto, que era... Toda la seguridad para que saliera Chano, la gente ahí, y un tal Toto, que lo tenemos acá, esperando a su novia, muy panchamente sentado. Y sí, bueno, igual lo he visto bastante sentado. Claro, pero... Y el hombre ahí esperando que... A su novia, y todo el despliego de seguridad, que había... Aparte había dos camionetas de Argentina, que eran las que iban ellos. Dos camionetas negras, sí, sí, muy lindo. Y fue la primera vez de todos los artistas que veía hasta policía, porque había seguridad, siempre había seguridad privada, que era la seguridad del predio, pero llegó a haber hasta policía por la cantidad, magnitud de gente que se manejaba. Sí, Niki se fue en un auto lujoso, no sé qué era, pero se fue en un auto medio... Bueno, esa es una de las cosas que... Me olvidé de preguntar, el año pasado, Tiago pidió también un auto lujoso. Son condiciones que ponen los artistas. Ah, bueno, sí. El año pasado creo que me habían dicho... El portero me había dicho que Tiago había pedido un auto lujoso. Me gusta tu fuente de información. Yo la verdad no llegué a ver a Niki Nicole porque quería entrar con mi hija y con una amiguita, pero claro, ella quedó de tocar a las 11.20, por ejemplo, pero el espectáculo anterior se había ido con tanta constancia que terminó 10.30. Entonces, de 10.30, 11.20, hubo un tremendo bache y demasiada gente. Yo intentaba subir alguna de las esquinitas de allá arriba, ¿viste? Que siempre... ¿Qué era el Autigram que estaba antes de ella? El Autigram, pero es verdad que hubo mucha pausa entre el Autigram y Niki. Hubo mucha pausa y no se podía pasar, o sea, no podías acceder a ningún lado y claro, y con las peques dijimos, y no, quedamos con ganas de verla, no pudimos verla. Y otra cosa que sí voy a recriminar, que como digo, lo bueno tengo que decir lo malo. Muchachos, póngan un post, no le cuesta a nadie. Hay lugares que no había post, no cuesta nada. Había lugares que no se podía comprar a la cámara, pongan post, acepten tarjeta, no puede ser. Porque en el anfiteatro pasaba eso. En todos lados, había muchísimos puestos que no aceptaban tarjeta, muchísimos puestos. Pero dentro del anfiteatro, arriba, en uno aceptaban. El de la cerveza se aceptaban. Sí, pero el otro no. Cerveza sí, con post sí, obvio que sí. Pero el de la comida no aceptaban. Pero el de pancho y refresco no, tal cual. Pero comida no. Igual también, a mí me parece súper destacable que toda la semana hubo un montón. Primero que el clima llegó un montón, más que la creciente la teníamos ahí, la inundación. Sí, es verdad. Estaba amenazando, pero... Teníamos la creciente y el dengue. Ahí va, el dengue también, que estaba flor de piel, que vos entrabas, te llenabas de repelente y a las dos horas estabas como, por favor. Y dengue y agua también, tampoco van bien. Pero el clima estuvo divinísimo, la gente reconoció. El último día creo que fue el único día que lamentablemente no acompañó. Sí, bueno, pero fue el último día. Por la tormenta que hubo previo. Pero después... Que hizo suspender dos shows, lamentablemente, pero que sí. Suspendió uno, el de Catering. El de Catering había un cantante sanducero que iba a estar en la plaza... Nahuel Lemes. Nahuel Lemes, que iba a estar en la plaza de comida, que también fue suspendido. Exactamente, es verdad. Y el Museo de la Tradición se adelantó una hora, que también había una banda. Y bueno, y lo de Topa que terminó haciendo dos funciones. Dos funciones. Porque no daba toda la gente que había quedado fuera en la primera función. Tal cual, dice que en un momento, me contaba la producción ahí del canal, que decía, bueno, entra un padre y un niño, pero la falda entra uno y uno hasta que saliera otra función. Y usted quería ir a ver a Topa. Yo no entraba. Voy a contar una cosa. El hombre en vivo lo dijo, Topa es muy digna y yo soy piñón fijo. Después estábamos yendo y dice, quiero entrar a ver a Topa. Espectacular. Dije, si está Topa ahí, hay que verlo. Claro, porque tuvimos, ¿qué pasa? Nosotros somos una generación de piñón fijo. Claro. Y piñón fijo también estuvo. Piñón fijo estuvo ahí. Se andaba en el motorhome. Exactamente. Con el perrito. No, dice que va a estar por todo Uruguay. Sí, Uruguay y Argentina también. Dice que viven ahí, entonces lo llevan a todos. La única. Segundo año que vino piñón fijo y segundo año que se llenó también. Porque piñón fijo lleva a mucha gente grande como niños. Mucha gente de nuestra generación que lo vio cuando era chico y que ahora quiere recordar sus canciones y va también a verlo. Y Chuchuá, Chuchuá. Sí, Chuchuá. Es que es Chuchuá. Es más clásico. Topa, la verdad, no sé ninguna canción. Topa es muy Disney, como usted dijo. No, a mí me encanta Disney. O sea, soy fanático de Hannah Montana. Así que... Claro, pero igual yo Topa no conozco ninguna canción. Más que lo conozco a él, pero no. Claro, es que ya era grande, ya era Disney, ya más prevelecente lo mío. Claro. No era tan Topa lo mío. Pero acompañó igual, después el clima un poco acompañó porque nosotros estábamos entre si salíamos en vivo o no, el último día, y terminamos saliendo en vivo. Y acompañó el clima y después la gente también. Porque mucha gente aprovechó que era gratis y llevaba los... Y se llenó. Y llevaba los niños a los jueguitos. Y mucha gente quería ir a comprar el número del auto y estaba agotado. Estaba agotado. A mí me pasó. A mí también. ¿Qué pasó? A mí me pasó. Voy a contar una cosa. O sea, me dijeron que la persona que sacó el año pasado lo compró en último momento. Entonces, por eso yo quería hacer eso. Ah, ilusiona eso, entonces. ¿Y a ustedes qué les pareció el tema de los precios de las entradas, tanto del predio como del anfiteatro? Me ponen un aprieto. Sí, sí. No sé por nada. ¿Es el momento que cortamos el programa y nos vamos? No, mentira. No, está bien. No, me pareció. A ver. Para mí es aceptable. O sea, está bien. Para mí está bien. No estamos. Lo que yo no entendí, si voy años atrás, el anfiteatro y el predio del último día eran gratis. Y este año... ¡Uy! ¿Para qué se ve? Blooper en vivo. Este año, ahora sí. Este año se me... Salió en cámara eso. Salió en cámara. Seguramente es un clip. Este año, viste que iba a ser el anfiteatro gratis, pero el predio no. Y a mí me parece que siempre hay dar la oportunidad que el último día sea todo gratis porque capaz que hay gente que por diferentes motivos no puede ir y está bueno. Aparte se notaba el otro día cuando nosotros estábamos que mucha gente no podía ir porque, a ver, capaz que para uno 100 pesos, 300, comes algo, pero cuando empezás a tener gurises o más personas, se te va. O sea, no estoy criticando los precios porque los precios estaban accesibles. A ver, que un choripán te salga 200 y pico no es caro porque te salen todos lados igual. Pero, pero está, yo lo veo que capaz que a veces a familias grandes que no tienen tanto recurso a veces les cuesta poder llegar. Es más, el último día, ¿qué es lo que estaba lleno? Los jueguitos. ¿Por qué? Porque los niños al entrar gratis los padres podían como pagarles los juegos. Cabe destacar igual que parte de la intendencia, ellos estaban preocupados porque se televise todo, ¿viste? De que se transmita todo. Exacto. Cuando se enteraron de que, bueno, estos dos se enteraron o por lo menos nos dieron a entender que se enteraron que esos dos shows que fue Babasónico y que fue Tan Biónica y Nick y Nicole no televisaban, ahí fue como, uy, qué garrón, porque en realidad nosotros creemos que desde casa se puede averiguar, ¿viste? Pero eso lamentablemente pasa siempre. Yo de que tengo mucho razón, pasa siempre. El año pasado creo que fue el único año, y no me dejan mentir acá porque estuvimos, que salvo creo que la noche de Rocco, no me acuerdo quién fue, no sé si fue la Joaquín, no me acuerdo quién fue, que no dejó televisar. Pero después todos los shows se pasaron de corrido y eso estuvo bueno. Y aparte creo que también es una, entrar a la casa con un show también es algo bueno para mucha gente que no puede ir por diferentes motivos. Otra cosa de los precios es que para la calidad de artistas que hay es baratísima la entrada de los teatros. Exactamente. Pagar 400 pesos por dos bandas grandes es mucho. Es muy poco. Es mucho, digo, en el sentido de mucho de artistas. Claro, eso, tan cual. Aparte se notó creo yo en la repercusión de la gente, fue todas las noches, ustedes estuvieron ahí, si no estaba lleno estaba casi lleno, si no se llenaba en el primer show, al tercer show de la noche, estaba que... Claro, sí, sí. Y otra cosa que también quiero decir, porque me están viendo, que el otro día yo hice la gran Coco Chahue, dice, por lo de la gaseosa, que abrí la gaseosa en vivo y dicen que hice como un chivo, como el Coco Chahue. No me acordaba de eso, no me quise hacer el Coco Chahue, pero quería hacer eso en vivo. Quería hacer eso en vivo. Yo era fanático de Loco por vos. Mirá, otro programa de... Sí, sí, sí. Quería hacerlo en vivo. No, y saludar porque la verdad que todas las transmisiones estuvieron muy buenas, todos le pusieron la buena onda y la onda que hay entre todos los compañeros que tuvimos. Estábamos todos los medios ahí, uno lado del otro y... Exactamente. Estábamos todos pegados, tanto radio, televisión y la verdad que la mejor de las ondas para todos, porque todos tenían sus improntas, sus producciones buenas, con buena calidad y con buena onda, que eso me gustó mucho, que ya el último día los iba a extrañar porque yo iba todos los días y saludaba a todos, a los que hacían radio, a los que hacían televisión. Claro, y era como... Vos siempre. Se notaba de afuera igual, la buena onda de adentro, de cada núcleo y por fuera, era muy lindo. Claro, y aparte esa experiencia de hacer televisión que la gente te veía pasando, al principio la gente no entendía nada, nosotros estábamos hablando y miraban como raros. Hay que decir que Autónoma era el que tenía el más lindo para la gente. Bueno, usted quiere decir Autónoma. Claro. Te invitaba a participar. Y tenemos cosas gratis. Y tenemos cosas gratis. Y cosas gratis. Claro. ¡Cosas gratis! ¡Cosas gratis! ¡Claro! Tenemos cosas gratis y tenemos al mejor productor de todos que es Fernando Cano. Exactamente. La verdad que sí, hay que decirlo de eso. Obviamente, obviamente. Hay que decirlo. Y una revelación, ¿qué fue Anthony? Sí, el sercito supremo. Anthony que fue una revelación. Aparte, el hombre estaba en las cámaras y lo veías a las tres horas de noche y estaba en un baile de jodas. Y el otro día el equipo estaba ahí. Y bueno, sí. Después nos preguntábamos por qué nos quedamos sin voz. Sí, sí. No, pero él no tenía que salir de aire, por suerte. Así es la gente autónoma. Claro. El otro programa también salía de jodas. Salíamos todo de jodas. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que nosotros éramos, nadie lo vio venir y el otro relajo pero con orden. Relajo pero con orden. Exacto. Pero me hacen un amalgama igual. Lo que me quedé por subir, que se subió mi amigo el churrero, fue al Herbie, al autito a batería. ¡Uh! ¿Se puede subir sin la batería? Sí, se sacó una foto. ¿Lo maneja vos o lo maneja así? No, lo maneja el muchacho. El hombre me decía que... ¿El que te va abrazando? Claro, claro. Ahí va. Pero bueno. Hay que ver cuál es la anchura de cadera que aguanta porque la verdad que... Anchura. Anchura, no. Sí, sí, sí. Anchura. Inventó palabras. No, no. Nos metió. Estamos haciendo clic. Nosotros dijimos que íbamos a hacer clic para autónoma y teníamos que... No, vamos a hacer clic para nadie lo vio venir. Aparte ahora tenemos el clic que va a salir del presidente. Sí, sí, sí. Aparte saludando... El presidente saludando a la primera dama de autónoma. Eso también. El presidente saludando a la primera dama de autónoma. No, la primera dama de autónoma. Ah, la verdad que la saluda con un piso caché. Claro, claro. Pensé que te referías a vos. No, no. Yo me refería a la primera dama de autónoma que la saluda. Él saluda ahí y... Y aparte hay un blooper porque cuando él saluda, nosotros estábamos jugando por una hamburguesa y cómo eran tres canciones... ¿Usted qué le dijo? Presidente. Presidente. Tres canciones favoritas de Callejero Fino. A ver si me la... Y no... Yo no sé si el presidente escucha... No sé si me escuchó. No sé si el presidente escucha Callejero Fino. ¿Pero respondió? No. No, no, no. Estaba muy complicado. Claro, aparte había mucha gente, tenía mucha seguridad. Y nosotros tuvimos al fandom del presidente. Tres señoras que vinieron a gritar que eran el fandom del presidente. Tres señoras que eran fanáticas del presidente. ¿Verdad? Fanáticas, fanáticas, mal. Y vinieron a... Y vio el Sandro. Es verdad. Es verdad. Vinieron ahí a meterse, a gritar que eran fanáticas. Y el presidente me tiró un chiste cuando le pedí el saludo. Vio que tiró un chiste. Sí, te tengo que meter. Que lo vamos a subir también. Eso lo tenemos. Porque le dijo un saludito para nadie, cuando estaban todas las cámaras, un saludito para nadie lo vio venir y me dice, ¿el programa se llama así o a mí nadie me vio venir? Me tiró ese chiste y bueno, quedó. Se quiso hacer el canchero conmigo. Claro, aparte, miró, un pibe joven, entre varias cámaras, noteros, y yo con un celular. Y yo con un celular, claro, viste, dijeron, ¿y este qué hace acá? Claro. Es el medio más grande de Paysandú. Sé que el presidente pidió que le cocinaran, no me acuerdo el plato principal, pero de postre quería arroz con leche. Y le hicieron arroz con leche y dice que es su postre favorito. No me gusta el arroz con leche. A mí tampoco me gusta. A mí tampoco me gusta, por eso me llamó la atención. Sí. A mi padre le gusta mucho el arroz con leche. Pero lo del auto de Nicki Nicole puede ser porque muchos artistas piden autos de alta gama. Sí, sí. Y vi a Nico Basiluk, que estuvo manejando el auto, que llevaba a Lucas Ra. Ah, mirá, ¿es su amigo de Luke Ra? Luke Ra, hay más grandes. Luke Ra. Lucas Ra. Lucas Ra igual le dijo Karina Viñolo también, así que... Pero pará, ¿cómo es? Explícame cómo es. Es Luke Ra. Luke Ra. Ah, bueno. Luke Ra ni siquiera se llama Lucas. Creo que se llama... ¿Veo voy a buscar en vivo? Bueno, Luke Ra, lo vi que lo llevaba ahí y yo digo, mirá estas cosas. Y estuvimos a... Por el set de autónoma pasó la influencia del momento. Es que Nicolás estaba siendo influencer en el momento, ¿no? Claro. Pasó la influencia del momento que fue 488. Ah, ahí va. Pasó por el set de autónoma. Es verdad. También pasó Nath y Camilo. La gente bajaba del escenario e iba por el set de autónoma. Es impresionante. Mirá, ¿cómo se llama Luke Ra? ¿Cómo se llama? Tira un nombre. ¿Cómo? ¿Un nombre? Tíralo. Martín. Por ahí, pero no. ¿Benito Ocasio? Más viejo. ¿Benito Ocasio? No, ese es Bad Bunny. Bueno, usted me dijo que tira un nombre. Se llama Juan Facundo. ¿Y por qué se puso Luke Ra? No sé, pero me gusta. Buena pregunta para hacerle. Sí, sí. No, es buena pregunta. Porque Juan Facundo, nada que ver. Además, Juan Facundo, el menar a Ordoñez. Parece un prócer más que un cantante. Claro, claro. Le gustó, le gustó el show. A mí me gustó. Yo tuve la posibilidad de verlo en primera fila y me gustó. Mi show favorito, sin contar el de Tan Biónica, porque el de Tan Biónica es el que más producción tenía, el segundo era el de Nicky. Ahí va. El Nicky fue increíble. Y aparte, ¿cómo se adaptó el escenario? No, no puedo verlo. Lo que me gustó mucho a mí fue Turf. Turf también. La Mosca también. La Mosca también. Son los mejores. Fueron los mejores también. Aparte, todo el despliegue que hicieron en el escenario. Y además, reemplazaron a los auténticos decadentes. Porque antes venía siempre los auténticos decadentes. Es verdad, es verdad. Ahora que no vinieron, trajeron otras bandas fielderas. ¿Usted dice que el año que viene abre el chacho de nuevo? Voy a decir algo en vivo. Me cansó el chacho. No, no me diga eso. No me diga eso. Usted sabe que a mí me gusta el chacho. Me cansó el chacho, gente. No me diga eso que me... El chacho lleva a mucha gente. Sí, sí, pero fue el mismo show que el año pasado. Exactamente el mismo show que el año pasado. Me lo acuerdo de memoria. Cambió que esta vez tenía ómnibus y no en la camioneta. ¡Guau! Gracias. No está bien el chacho. Claro, ese Supremo tiene razón. Es verdad, es verdad. Es verdad. Pero bueno, ya está. Es otra persona. Ese Supremo tiene razón con lo que dice. No sé quién inventé algo nuevo. En Sososa. No, mentira. En Sososa no, no, no. Prefiero a Chacho. Pero, igual un saludo a Sososa. Usted está... Me voy a meter con todo el fin. Pará. Él criticó a muchos artistas. Estuvo tirando palos. Dijo que el Autigram no pegaba una nota. El Autigram no pegó una nota. Y encima de eso, atrasó Joe de Nike. Así que imaginate. No, 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 no. Pero bueno, igual un saludo. A mí lo que me gustó fue... Yo vi Guasones y Babasónico y me gustaron mucho. Tuve la oportunidad de verlos en... Ese fue el único día que no fui. Tuve la oportunidad de verlos en primera fila. Y me encantó que el de... A mí me encanta Babasónico. Ese fue el jueves, ¿verdad? Noche de rock, sí. Noche de rock. Que me extrañó que estuvo bastante bajo. Para hacer Noche de rock no hubo tanta gente. Es que, no sé, para mí la gente... No llegaba a la mitad... Si vos lo mirabas desde el palco hacia arriba, no se llegaba hasta... Capaz que las gradas más arriba ya no había tanta gente. Ahí va. O sea, estaba completo en el medio, como el arco ese que se hace con la gente. Pero quedaban las esquinitas. Quedaban las esquinas y la parte de arriba. O sea, donde están los equipos, ¿viste? Donde está la carpa con los equipos de transmisión, ahí ya no había gente casi. No se notaba. Y para Noche de rock que han sido... Hemos tenido Noche de rock que... Atrás de la cabina de transmisión no hay gente porque no ve. No, no, pero Los Costados, que siempre está lleno. Ah, Los Costados, sí. Y arriba, más arriba que ahí no había. Para Noche de rock, que otros años hemos tenido Noche de rock, con vela y con cuarteto que se han llenado. Y una banda de 30 años... Cuando ve el cuarteto, yo voy, tengo que estar siempre. Me parecía que faltó gente. Yo no sé qué fue, si la gente no vino, no acompañó esa Noche de rock, o se guardó para otro show. La cantidad de gente de Montevideo que vino a ver ese show fue un montón. Pero claro, faltó gente local, tal vez, ir a esos conciertos que con La Vela y con otras bandas, que no te va a gustar. Y lo que pasó con Chano, vino mucha gente de Argentina. Sí, sí, pero igual mucha gente de acá también. Chano, o sea, también hay que estar... Pero, pero, pero mucha gente de Argentina notábamos porque decían, que, bueno, uno dice con el cambio, con todos los problemas que tiene Argentina, pero la gente cruzó. Y también saludamos... Cuidados este K20. Ahí va, gracias. También saludamos a los artesanos que vinieron de Argentina. Estuve haciendo una nota que va a salir un reel. Sí. Una artesana de Santa Fe, pero de... No de capital de Santa Fe, sino del interior de Santa Fe. Primera vez que venía, hizo muchos kilómetros, hizo bastantes kilómetros, y estaba contentísima porque la gente acá... Ella descubrió que acá no le decían arete, sino le decían caravanas. ¡Oh! Dato que me tiró. Me sorprende el arete igual. Pensé que el arete era más centroamericano. Porque ella me dijo que... Una cosa que le llamaba la atención, que tenía muchos aretes, y la gente le decía, ¿cuánto están las caravanas? Y ella no entendía qué era. Me dijo... Me dijo... El otro día que estuvimos... Las caravanas para ellos son una fila de autos. Es como el colita también, ¿no? El colero, colita. Exacto. Y pudiste ver los outfits de los show que fuiste, ¿qué te gustó? Sí, el outfit que más me gustó fue el de Flor, la que canta de Maramay, perdón. Ah, sí. No. No, no, no. ¿El de Flor Rivas? No. ¿Nati Ferrero? Nati Ferrero. Nati Ferrero. Había una F por ahí. Claro, era por ahí. Nati Ferrero. Papá, el outfit de ella fue hermosísimo. Nati Ferrero. Un pantalón plateado, aparte de toda la producción del... Primero, ¿qué tal? Tuve el placer ahí de tocarle un poquito la cara antes de la nota. Claro, por eso salió preciosa. No, 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 no. Fue gracias a ella. Fue aparte de ella después... No, eso fue solo para la nota. Ella después tiene toda su producción, de los pelos, todo lo que se coloca. Y que, claro, ella es una bomba y una hermosa mujer. Ahí va. Me gustó mucho el de Chano. Hay que ser ella también. Las chaquitas de Chano estaban buenas. Pero sí, eso... Y la chaquita roja, no me acuerdo de cuál fue la chaquita roja. ¿No fue Chano? BM, no. No, fue una de las chaquitas rojas. El Ser Supremo tira, pero no. ¿Turf? ¿No fue el de Turf? Lo de Babasónico estaba bueno. Estaba de negro con... Sí, Babasónico estaba muy bien vestido, muy lookeados, locos. Mi favorito, sin que sea extravagante, fue Manero. El Manero fue con un saco, corbata, traje clásico. Y otra cosa que tenemos que desmentir, porque llegó un rumor, el que estaba disfrazado de mosca no era nuestro productor, Fernando Cano, por las dudas. Porque fue un rumor que llegó, me decían, che, Fernando Cano desapareció y estaba... No, no, no se disfrazó de mosca. ¿El cantote de la mosca? Porque la mosca cantó la última canción y apareció alguien disfrazado de mosca. Ah, es verdad. Y bueno, no era nuestro productor. Era la mascota de la mosca. Claro, no era nuestro productor, pero podría haber sido, capaz que se desapareció y entró ahí al... Las transmisiones autónomas ya habían terminado, así que puede ser que se hiciera. Capaz que entró ahí a dar un número, aparte. Nos está echando. Nos está echando, nos quedan pocos minutos, ¿verdad? Nos quedan cinco minutos. Nos quedan pocos minutos. Nos quedan pocos minutos, ¿verdad? Que nos está echando, pero es así, es televisión en vivo. Es televisión en vivo. Bueno, en primer lugar, agradecerte por estar... No sé si es la primera vez que salís del otro lado de la pantalla. La primera nota que tuve fue en lotería. Hace años. Que de ahí empecé a maquillar para televisión. Pero los nervios siempre están igual. Ahí va. Bueno, ¿qué te pareció? ¿Te sentiste cómoda? Estoy muy cómoda, estoy muy contenta. Muchas gracias. Me cuesta saber si los miro a ustedes o si miro a la cámara. No, podés mirar la cámara a nosotros. Es lo único. No, hay que mirar a las cámaras porque después me retan. Después nos retan que no miramos a las cámaras. Después de eso, súper contenta por darme la oportunidad de compartir con ustedes, que son tremendas personas. Los vi laburar al costado mío y fue excelente. Quería estar ahí también. Y bueno, por la oportunidad de conseguir seguidores, empata Makeup. Perfecto. Hay que ayudar, hay que ayudar a nuestra amiga. Hay que quedar seguidores, porque si no... Y aparte ahí se van a enterar de lo que dijiste, los cursos. De todo, de los cursos. Y a su vez que también ahora saqué dentro de mi emprendimiento, un nuevo emprendimiento que es Pata Glitter. Opa. Que son como las Glitter Bar, viste, que se ven en todos lados, que en Paisandú todavía no hay, y por lo menos, al menos yo no me he enterado. Pata Glitter, súper económico, súper eficaz, productivo y hermoso. Así que... Bien, bien metido el chivo, bien metido, bien metido el chivo. Bueno, antes de irnos, obviamente que estaba más de agradecer a Autónoma TV porque nos dio la oportunidad de estar un año más, por lo menos a mí, que cumplo un año en esta casa. Porque entré el año pasado, entré en turismo, y se pensaron que se iban a librar fácilmente de mí, ¿no? Sí, sí, y me metiste a mí incluso. No viniste solo. No, no vine solo, pero agradecerles porque la oportunidad que me dieron de estar acá, de poder estar ahí en la Semana de Cerveza, que para mí es una oportunidad única, divertida, y aparte, qué lindo jugar con la gente y divertirse con la gente y compartir las pasiones, compartir las pasiones de la gente porque muchos que fueron a ver a sus artistas favoritos. Y estábamos enfrente de la fila, además, del anfiteatro. Era lo lindo, era la gente fanática. Y aparte, cuando uno llega a todo el mundo, también veíamos, había una ambulancia de una de las mutualistas que había acá, que estaba ahí, y que la mujer se reía porque quería realmente participar y jugar con nosotros, y obviamente que estaba haciendo su laburo, y se reía y nos mandaba, y yo le dije, ¿tenés ganas de jugar? No me digas que no. Y se empezó a reír, y me miraba, y me saludaba, y bueno. Y lamentablemente, obviamente, estaba en su rol de profesional, pero la mejor de las ondas nos metió y se divirtió con nosotros mientras esperaba ahí. En el rol de profesional tendría que haber estado el policía que se metió en el mambo del parque Rodolfo Montevideo. ¡Uh! ¡Tiravis! Pero bueno, tenemos que despedirnos, y espero que en algún momento volvernos a reencontrar acá en el estudio. Nos vamos a volver a encontrar, sí. No lo voy a despedir yo porque... Ah, bueno, no, no quieren que estemos en el estudio, mirá. No, no quieren. Quieren que estemos en nuestras casas. Claro, es más fácil para ellas. Obvio, obvio, es verdad. Bueno, no voy a despedir yo, ¿querés que lo despedir yo? Sí, 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 despedir. Bueno, entonces, gente, nos vemos el martes que viene. A la cámara, a la cámara, por favor. Es verdad. Usted mira el televisor como si... Como que si se te hubiera en mi casa. Gente, nos vemos el martes que viene a las 20 horas, a partir de las 20 horas, en realidad. Un poquito después de... Porque primero está la parte serie y después venimos nosotros. Exactamente. Primero está la parte serie y después viene el relajo, pero con orden, que no es relajo, pero con orden. Es nadie, lo vio venir. Nos pueden ver. A partir del martes que viene, las 8 de la noche, en nuestras casas, por Autónoma TV. Nos vemos. Chau. 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 Chau.